Silinski sueña con una nueva joya, Independiente se refuerza con promesas. Hola Rojos, ¿cómo están? Si no estás registrado, suscríbete al canal y deja ese like. Vamos con las novedades. Ricardo Silinski se ilusiona con el presente y el futuro de una de las jóvenes promesas de Independiente. Ricardo Silinski sabe que necesita revertir este momento adverso que atraviesa Independiente desde lo deportivo, y aunque no tardará en reforzarse en el mercado, intentará arreglarse con lo que tiene hasta fines de julio. Independiente viene de una dura derrota por 3-0 ante Unión y ahora le quedan 6 partidos en la Liga Profesional para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y no mirar de reojo el descenso. Por eso, para Silinski cualquier mejora en el rendimiento o en la aparición será clave en lo que resta de este primer semestre y en lo que se viene en la segunda mitad del año. Y uno de los jugadores que podría darle una alegría es Santiago López, de 17 años. López no deja de sorprender desde que volvió de jugar el sudamericano sub-17 con la selección argentina y ahora con la reserva de Independiente, que venció 2-1 a Huracán. ¿Tendrá la chance de debutar en primera división de la mano de Ricardo Silinski? Y ustedes hinchas deberían preguntarse, ¿por qué Silinski no le da una oportunidad? Dejen su opinión en los comentarios, es muy importante, gracias.